Música Estando lejos del hogar, se siente la ausencia de la madre y de la esposa, de la novia que espera Creo escuchar en la trinchera, sus voces queridas Mientras en lo alto mi bandera, hay rosa, flamera Y yo estoy aquí, por ellos, por ella Siempre cumpliendo mi deber, dispuesto a morir y a luchar Y si en el combate me toca caer, lejos de mi tierra Lejos de mi hogar, envuelto en mi bandera Algún día volveré a mi patria a descansar Estando lejos del hogar, siguiendo mi patria Estrecho fuerte mi fusil, como si fuera mi amada Y aunque sé que lejos está, la siento cerca Y vuelvo yo entonces a releer, mil veces, sus cartas Y cartas que junto a mi pecho, llevaré a la batalla Y si en el combate me toca caer, lejos de mi tierra Lejos de mi hogar, envuelto en mi bandera Algún día volveré a mi patria a descansar La Biblia Día de la Biblia Día de la Biblia Día de la Biblia Gracias por ver el video.